Antes de comenzar con los cálculos con todas las hojas que vamos a encontrar desde valorización expediente en adelante necesitamos configurar nuestra hoja llamada proyecto hay algunos datos que se van a repetir en todas estas hojas para no tener que escribirlas manualmente uno a uno por ejemplo tenemos por acá este apartado que es el título de cada hoja tenemos el proyecto, el cubo y el presupuesto, la entidad, etc. todos esos datos se repiten para no escribirlas uno a uno vamos a escribir en este apartado y en todas las demás hojas ya se van a completar aquí lo tenemos muy bien, también más abajo tenemos lo que son datos financieros estos datos financieros son importantes antes de calcular por ejemplo valorización expediente en la parte de presupuesto si yo no tengo configurado aquí estos montos no voy a poder hacer un cálculo en cuanto a valorización final del expediente técnico para ello previamente tenemos que configurar estos montos aquí vamos a configurarlos en tal cual también tenemos por acá el monto de valorización financiera donde lo vamos a utilizar tanto estos montos de acá y estos de acá lo vamos a utilizar en el balance veamos aquí lo tenemos valorización financiera y también los montos para valorización de saldo de materiales y transferencia a favor de la obra estos datos, estos montos están jalándose desde la hoja proyecto si queremos hacer un cálculo en cuanto a la hoja balance tiene que estar previamente configurado estos datos de aquí ok muy importante también tenemos un apartado para lo que es el repositorio este repositorio lo vamos a utilizar cuando vamos a exportar cada partida en formato de tabla a un archivo Word ok se van a exportar y para ello necesitan un repositorio aquí está el nombre del repositorio en este caso yo lo he definido como valorización agroindustrial en esta ruta que estamos viendo aquí se va a crear ok concretamente en esta ruta que estoy seleccionando lo que viene es el nombre del directorio que está aquí abajo solamente tienes que escribirlo no tienes que hacer nada más al momento de exportar cuando lo hagamos desde este apartado se va a crear automáticamente la carpeta valorización agroindustrial tal como está aquí está acá puedes colocar el nombre del proyecto que estás haciendo muy bien entonces una vez tengamos configurado nuestra hoja proyecto también tenemos un menú de navegación por las diferentes páginas partidas nuevas regresamos a mayores metrados hace un salto a todas nuestras hojas de nuestro proyecto gracias por ver el video Gracias por ver el video.